Ahora vamos a hablar de la emergencia atendida por los bomberos en el centro de Bogotá, en el barrio Ricaurte, por la explosión de un contenedor lleno de oxígeno. Una persona falleció, otra persona está grave en el hospital, y hablamos con el sargento Ramírez del Cuerpo Oficial de Bomberos, quien nos contó detalles de lo ocurrido. Al llegar al sitio encontramos que efectivamente en un local comercial donde se comercializan gases, había una fuga, habían dos personas lesionadas, se activa inmediatamente el equipo técnico de rescate y el equipo especializado en materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.